Querido amigo, hace pocos minutos terminó una reunión de emergencia del Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas. Algo realmente muy importante y quiero comentárselo con vos, habiendo sido miembro de ese Consejo de las Naciones Unidas. Nunca he visto una acción colectiva más importante en defensa de un país como fue el caso de Ucrania hoy. En una votación el viernes primero fue de 11 votos a favor, uno en contra, que fue Rusia metiéndole un veto y tres abstenciones. Hoy se convocó una especial, esa que acabo de terminar, para aprobar una resolución mediante la cual se convoca a una Asamblea General Extraordinaria. ¿Qué es la Asamblea General? Es como el Parlamento del Mundo, tiene 193 países, ahí no hay veto. ¿Y qué es lo que se propone en esa Asamblea que se va a celebrar mañana mismo? Uno es pedir la salida urgente sin condiciones del territorio Ucrania de Rusia. La Asamblea General no tiene la capacidad de imponer sanciones de carácter militar. Pero si se logra una condena, como yo creo que se va a lograr de Rusia, de los 193 países, ya hay más de 80 que han anunciado que votarán a favor, es muy importante. Este fin de semana ha sido realmente increíble para unas Naciones Unidas que estaba adormecida, periférica, a un hecho que se veía que se iba a consumar en poco tiempo, ha reaccionado de una manera realmente inesperada, y realmente muy contundente. Pero no sólo el Consejo de Seguridad. La Unión Europea, que son 27 miembros y que actúa de consenso, acordó por primera vez en su historia financiar la compra de equipos militares para enviárselo a Ucrania. No hay que olvidar que pocos días antes Putin había dicho que cualquiera que se entrometiera en el desarrollo de lo que acontecía en Ucrania se arrepentiría por las consecuencias que tendrían, como jamás la han tenido en su historia. Una amenaza al mundo entero. Yo creo que ya comenzaron a responder con esta acción de la Unión Europea. Alemania, cuya constitución está negada a alguna participación bélica y menos aún suministrar equipos militares a países en guerra, le ha enviado mil misiles a Ucrania hoy y algo así como 500 o mil también esto que se llaman Javelin, que son misiles antitanques que son poderosísimos. Al mismo tiempo lo ha hecho Polonia, lo ha hecho hasta Portugal. O sea, hay una acción importantísima a la comunidad internacional que está acompañando a un pueblo realmente heroico, a un presidente que se ha convertido en el centro de la inspiración de Ucrania, de un país luchador. Yo miro con admiración extraordinaria y me parece que lo que está haciendo la comunidad internacional ahora finalmente y por primera vez tiene muchísimo sentido.